Bienvenidos, nos encontramos en la Universidad Militar Nueva Granada con nuestra profesora invitada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, Sonia Alba. Sonia, ¿cuál es el motivo de tu venida? Bueno, primero antes que todo agradecer vuestra invitación, una mala invitación a los estudios de la Universidad y darme la oportunidad de mostrarles solamente mi satisfacción por estar aquí de nuevo en la Universidad Invitada, sino el motivo, como me preguntabas, de esta invitación y es fundamentalmente organizar todo el proceso, el complejo, un proceso que significa la celebración conjunta entre el Instituto Gutiérrez Mellado y la Universidad, la novena Semana Iberoamericana. Esta Semana Iberoamericana o este evento es un evento académico, fundamentalmente académico, que también pretendemos que se incorporen militares y representantes, en este caso del Estado colombiano, con el fin de establecer un foro diverso, no solamente restringidos al carácter o al diálogo entre académicos, aunque esta es la intencionalidad fundamental de este evento, y desde luego con diferentes investigadores y representantes extranjeros, fundamentalmente la región latinoamericana y España, intercambiar las experiencias sobre los problemas de seguridad que tiene la región. ¿Cuál opina usted, profesora, que es el principal reto de Iberoamérica en las próximas décadas? Bueno, yo creo que Iberoamérica no tiene un reto muy diferente al del resto del mundo. En realidad estamos en un mundo extraordinariamente complejo, en el que todavía no sabemos muy bien cómo afrontar nuevas amenazas, y además tenemos amenazas que ya existían anteriormente. Y eso es la elaboración de nuevas políticas de seguridad, que en realidad exigen todo un cambio de concepción en el propio concepto de seguridad, que exigen la elaboración de nuevas políticas públicas y que también, si tienen que adecuar, las fuerzas de seguridad que contemplamos para poder combatir eficazmente estas amenazas. La particularidad latinoamericana, si se podría decir particularidad, es que estas nuevas amenazas son particularmente graves, tanto que la región, América Latina ahora mismo es de las regiones más violentas del mundo. Y esto, como digo, es un problema fundamental para la gobernabilidad de la región y una extraordinaria preocupación para todo el mundo. Para los ciudadanos que lo sufren y para los gobiernos que tienen que dar respuesta a esta ciudadanía. Con respecto, profesora, con respecto a la situación colombiana, a la coyuntura colombiana, con todo el proceso de paz que posiblemente llegue a un feliz término en unos seis meses, ¿cuál piensa usted que serían esos nuevos retos en seguridad? Pero ya específicamente en el caso colombiano. Ya. Bueno, yo creo que ahora Colombia, con esta, como usted decía, feliz noticia, verdaderamente se incorpora en muchos sentidos, en sentidos muy positivos a la región y deja de tener esa excepcionalidad dramática de una guerra interna. Y esto yo creo que son extraordinarias oportunidades en todos los ámbitos para el país. Creo que tiene unas oportunidades magníficas porque este país tiene un gran, gran potencial y que una vez acabado el conflicto puede desarrollar a plenitud, ¿no? Y en este sentido creo que desde luego es muy importante la situación y digo, en cuestiones positivas, pero es verdad que se libera una lacra de un conflicto interno, pero ha de enfrentar amenazas que ya está padeciendo el país. Decía, además de un conflicto interno, también ya padecían estas nuevas amenazas y ahora hay que atender con absoluta prioridad porque, bueno, el ciudadano colombiano, usted encende la televisión y está viendo permanentemente esta preocupación por la seguridad que también no deja de desinhibir la realización de nuevas oportunidades en este periodo. Así que Colombia yo creo que es un momento crucial en todos los sentidos y en el de seguridad es el de empezar a atender todos estos nuevos problemas de seguridad. Y sin duda alguna, la Asamblea Iberoamericana puede ser un foro de debate, como se están desarrollando muchos otros en el país por la preocupación que existe, pero en la medida que tiene una perspectiva regional, sin duda la experiencia del intercambio con otros especialistas internacionales sobre las experiencias en amenazas y sobre cómo se están intentando combatir estas amenazas para Colombia, son siempre referentes en positivo y negativo, es decir, lecciones aprendidas de lo que podemos hacer y es lo más conveniente o de lo que no debemos hacer. Me parece que es un momento extraordinariamente interesante y muy importante. No me queda más profesora Alda que agradecerle nuevamente su estancia en Colombia y esperar que en el futuro podamos repetir este tipo de escenarios y este tipo de charles. Bueno, yo déjeme insistirle que estoy absolutamente encantada. Mi estancia aquí en esta universidad es una satisfacción personal, también profesional y sí, yo también espero que esto sea la primera piedra para consolidar toda una relación institucional, ya hay una relación personal entre profesores, así que eso es lo más difícil. Y no es la primera vez que viene. No, por supuesto, por eso decía que es la segunda vez, así que la relación personal ya está consolidada, la institucional sin duda también y estoy segura que la novena semana de vera americana va a ser un inicio muy importante para considerar todo un proceso de cooperación en materia de docencia y en materia de investigación entre ambas instituciones. Quisiera también apuntar la colaboración de la Escuela de Guerra, que en este caso por el interés que ha demostrado en el evento, en la importancia de este evento, se configurará también como un socio para esta semana de vera americana y para nosotros, desde luego desde el instituto no es más que una magnífica noticia porque muestra la posibilidad de la diversidad en cooperación y del aprovechamiento de capacidades que pueda aportar cada una de estas instituciones. Así que para mí, y lo digo en nombre del instituto y su director, es un auténtico placer poder llevar a cabo este importante proyecto. Como siempre doctora, muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.